Capricornio, elemento tierra, bienvenido a tu horóscopo solteros. Vamos a ver qué viene, qué hay para ti, que estás soltero y soltera ahora mismo. ¿Cuál es el mensaje que te quieren dar a entender en mis guías espirituales? Tus iniciales mágicas de poder son la inicial N, la inicial L y la inicial O. Son las iniciales que tienen predispuestas para ti. Vámonos con tu consejo astral espiritual que tienen mis guías aquí presentes para ti que estás soltero. ¿Qué te quieren decir en general? ¿Cuál es el consejo que te dan ellos? Cuatro de pentáculos, deja de, dice aquí, tal cual, como me lo están diciendo a mí. Deja de querer tener siempre el control de las cosas. Deja que todo fluya. Quien te la debe, la pagará sin que tú hagas algo. No busques justicia propia, todo se dará. Por karma y justicia divina. Sí, y te están diciendo, no se quedará con nada de lo tuyo. No sé si es que tienen un problema entre tú y alguien, pero dicen, no se quedará con nada de lo tuyo. Además de eso, acompaña aquí la carta de... Esta es la carta que me representa la suerte o el destino como tal. Aquí te repiten lo mismo. Por destino y suerte, esta persona tendrá lo que merece. Tú no debes hacer absolutamente nada. Simplemente deja que pase el tiempo. También te está diciendo, tu intuición es muy poderosa. Y aproximadamente en dos semanas sabrás algo que siempre sospechaste. Vámonos con los solteros que no hablan ni salen con nadie ahora mismo. ¿Vale? Luego pasamos con los que están conociendo a alguien o chateando con alguien. Y luego vamos con los que ya salen. Carta central, lo principal, para quienes no están saliendo con nadie, habla de pensar mucho. Piensas demasiado, te cargas de pensamientos, mucho, mucho, mucho. Y esto lo que hace es cruzarte, cerrarte. Puedo incluso oler alcohol, sí, olor como a cigarros, sí, a humo. Y dice que tienes que salir de esa situación, tienes que salir de ese ambiente. Será importante liberar tu mente. Se te invita a lavar tu cabeza con agua de río. Consigue agua de río y te lavas la cabeza y tus pensamientos se irán. Esos pensamientos negativos. Acompaña aquí el dos de copas. Dos de copas. El dos de copas representando aquí una unión amorosa. Representando aquí una conexión que apenas está dando. Un interés mutuo que vas a tener tú y alguien nuevo, una persona nueva. Esto es una persona que te va a estar ayudando, que te va a estar brindando su ayuda, su compañía. Es una persona que viene para sanar tu corazón. Una persona que viene para brindarte la paz y la tranquilidad que siempre mereces y necesitas. Y también una persona que realmente viene a sanarte. Repito, se te anuncia una persona nueva. Una persona que viene con todo su amor desbordante a llenarte a ti de felicidad. Vuelve y lo dice otra vez. Haz de copas amor verdadero, amor libre, amor desbordante. El nuevo inicio de una etapa amorosa para ti. Una nueva persona que llena con su alegría, espontaneidad y carisma tu corazón. Se abre una nueva ilusión amorosa en tu entorno totalmente positiva. Vale, el consejo para ti es 5 de báculos. El 5 de báculos no pierdas cuidado que esta persona no tiene intenciones negativas contigo. No simplemente quiere acostarse contigo e irse. No, esta persona busca algo más. Así que no temas y date paso a lo nuevo. Porque veo que dudas si realmente esa persona te quiere o simplemente busca algo en ti. Listo, vámonos con los que se conocen y están chateando con alguien o les interesa a alguien en este momento y quieren saber qué piensa esa persona o qué hará o qué pasará. Bueno, esa persona que te interesa o esa persona con la que tú hablas puede que sea mediante redes sociales o mediante un medio de comunicación virtual con el cual estás hablando, tratando con esta persona. Dice que analiza mucho tu aspecto y cómo te comportas y realmente tiene intenciones de hacer algo contigo, pero le da un poco de miedo limitante, pues cree que tú no eres una persona de una relación estable y esta persona sí lo es. Es alguien que tiene miedo de pronto de salir herido de una situación. Pero sí te hacen saber que te vigila todo el tiempo. Todo, todo, todo el tiempo. Todo el tiempo está pendiente de ti, qué haces, qué no haces, qué pones, qué no, ve tus cosas e intenta hacer lo mismo para que tú seas quien se comunique con él o con ella, pero no logra llenar o llamar tu atención. O viceversa, ¿no? Que tú intentes llamar la atención y no lo logras. Aparece aquí al lado la carta de espadas representando aquí algo bastante importante. Nueve de espadas representa una persona que tiene confusiones, que no sabe cómo hacer algo al respecto, que no puede dormir o que incluso se encuentra de pronto confundido, confundida respecto al actuar de una persona. Puedes ver a alguien que acaba de leer un libro y no quedó como lleno de mucha información y no con algo en concreto. Algo así sucede con esta persona. ¿Listo? Es una persona confusa, una persona que no muestra realmente si quiere esto o quiere lo otro, sino que confunde con su actuar. Acompañando sale el cuatro de copas, que es la carta de la decepción o de la carta de la incertidumbre. El simple hecho de no saber qué va a pasar o qué va a ocurrir hace que tú te canses mentalmente o sentimentalmente y decidas soltar esto que tenías en tu mano, que es un corazón. Corazón tratando de amor puro porque no estás totalmente convencido de qué es lo que quiere esta persona. Incluso se ve atrás una guitarra representando la música. Por allí te veo triste escuchando música, que es casi que lo que siempre te gusta hacer. Te gusta mucho escuchar música y es la manera de sanar tu corazón. Consejo, haz de báclos. Todo eso cambiará. No te preocupes. Todo eso cambiará. Generalmente lo que sube, cae. Nunca se queda arriba. Así que solamente espera. Cálmate, impaciencia. Por otro lado, una persona menor tiene ganas de relacionarse contigo. Le atraes. Te desea pasionalmente. Hará lo imposible por contactarte y por tener una cita contigo. Lo que sí te dicen es mucho cuidado. Es una persona menor que tú. Por lo tanto, es una persona poco inmadura que finalmente te involucra en una situación bastante conflictiva. Mucho cuidado. Los que ya están saliendo, pero aún no son pareja. O que ya se ven o que ya pues haya pasado más cosas, pero no son nada. Aquí hablan del caballero de copas, que es el ofrecimiento que esa persona tiene para ti. Es una persona, un galán que viene con un ofrecimiento, que viene con un mensaje, con un recado. Si parece que esta persona, a través de alguien más, se va a valer para citarte en un lugar, para hacerte una sorpresa, para tener un detalle contigo. O quizás habla con las demás personas respecto a lo que siente por ti y qué es lo que quiere contigo. Una persona va a estar interesada en ti tanto así que va a querer proponerte algo romántico. Es esta persona con la cual tú estás saliendo o que ya ha pasado algo. Acompaña aquí el ocho de oros. El ocho de oros o de pentáculos habla de trabajo duro. Habla de que esta es una persona que está muy ocupada o que tú estarás muy ocupado con ciertas labores. Y esto hace que de pronto no tenga el tiempo suficiente para compartir. ¿Listo? Pero debes entender o deberán entender que son cosas que se salen de las manos. No va a afectar para nada esta conexión. Finalmente vamos con el siete de báculos. El siete de báculos habla de problemas, situaciones o percances para lograr encontrar la tranquilidad. Es decir que para lograr algo estable con esta persona hay que pasar ciertas pruebas o ciertos caminos. ¿Listo? Como puedes observar esto representa una persona que se encuentra perdida en un bosque. Que aunque trata de ver no encuentra allá al final, la salida. ¿Listo? O no sabe qué es lo que se va a encontrar después de que pase esto. Algo así es lo que pasa entre ustedes. Están viviendo ahora pero no saben qué viene más allá. Están a la expectativa de qué es lo que les espera después. El consejo para ustedes que les están dando es lo siguiente. Paje de oros. Ofrece lo que eres. Esta persona quiere realmente conocerte a fondo. Quiere que confíes en él o en ella. Quiere que tú te muestres y te sueltes para una conexión fluida. Quiere que tú des o aportes también de lo que tienes en tu corazón, en tu mente y en tu espacio. Es todo lo que tengo para ti. Si te gustó esto no dudes en darle like y suscribirte. Nos vemos la siguiente semana si mi padre celestial así me lo permite con más predicciones. Paz y bien en sus corazones. Dios siempre con ustedes. Chao, chao.